Si él pudiese resistir las tentaciones de Satanás, entonces él no morirá. Y no solo que no morirá. A causa de que él es sangre inocente y Satanás derramará su sangre inocente, él ahora puede legalmente remover los sellos de la autoridad de Satanás del título de propiedad de la tierra. Cuando Yeshua fue tentado por Satanás, cuando él lo tentó en el desierto, él le mostró a Yeshua todos los reinos y toda la gloria de este mundo y le dijo, todo esto me ha sido entregado a mí y a quien yo quiera lo doy. O sea que le fue entregado. ¿Por quién? Por Adán. Adán era el dueño de la tierra. El Todopoderoso le dio a él el título de propiedad de la tierra. A él se le había entregado el planeta. Pero, a causa de su transgresión y querer experimentar el bien y el mal, él tuvo que entregar el título de propiedad de la tierra en manos de Hasatán. Y Hasatán legalmente lo ha sellado con los siete sellos de su autoridad y nadie se lo puede quitar. Y entonces, Adán murió. La muerte entró. Y ahora podemos ver, después de miles de años, toda la corrupción, la muerte, la enfermedad y la malevolencia en este mundo. La maldad en el corazón del hombre. Todo eso a causa de lo que Adán, el pensador, ha hecho. Pero, sentado allí, mirando esas puertas y diciendo, ¿qué fue lo que hice? Y no hay como arreglarlo. No hay como arreglarlo. Bueno, a lo mejor si haya manera. Pues, de la misma manera en que Israel quebrantó el pacto de sangre e incurrió la pena de muerte, cuando... cuando se nos ofreció desde la montaña el ser un reino de sacerdotes. Y luego Yeshua voluntariamente se entregó a sí mismo para pagar por nosotros la pena de muerte. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado. Pero, ahora, él ha renovado el pacto con nosotros y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y de la misma manera en que él ha renovado el pacto con nosotros de nuevo, veremos en el libro de Apocalipsis, que al final, él podrá proclamar. En el cielo nuevo y la tierra nueva, después del juicio final, él por fin podrá decir, ya no habrá más maldición. Ahora tendréis derecho al árbol de la vida. Árbol que es para la sanidad de las naciones, para la salud de las naciones. Y así como fuimos diseñados para vivir para siempre, ahora por fin podremos vivir para siempre. Cuando por fin el paraíso se ha restaurado. Pero... todavía nos falta. No se ha cumplido todavía lo del pequeño librito. El pequeño librito en Apocalipsis 10, el cual el ángel le dice a Juan que se coma. Le dice que se lo coma, que será dulce en su boca, dulce como la miel. Pero mientras te pasa, mientras pasas por él, será amargo en tu vientre. Y Juan se lo come. Y el ángel le dice, ahora tienes una historia que contar. Debes profetizar ahora acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, damas y caballeros. Estamos declarando su historia. Pues esto de que Yeshua nos amó enos la boca en su sangre es algo relevante e importante. Él entendía lo que Adán había perdido en el jardín. Y él sabía que si él tan solo, si él tan solo obedecía lo que Dios decía y hacía lo que él le declaraba y no se entregaba a las tentaciones de Satanás, de nunca siquiera contemplar, obedecer a Satanás y convertir una piedra en pan o tirarse a sí mismo de un pináculo del templo, si él no le responde a Satanás en ninguna manera, solo diciendo, escrito está, si él pudiese resistir las tentaciones de Satanás, entonces él no morirá. Y no solo que no morirá. A causa de que él es sangre inocente y Satanás derramará su sangre inocente, él ahora puede legalmente remover los sellos de la autoridad de Satanás del título de propiedad de la tierra. Yeshua nos ha hecho un reino de sacerdotes ahora. Y en el futuro, siendo su reino de sacerdotes, viviremos juntamente con él en cuerpos glorificados. Aunque todavía estamos al comienzo del libro de Apocalipsis, damas y caballeros, no nos adelantemos. No queremos adelantarnos mucho, muy rápido en la profundidad de estas cosas. No queremos saborear la amargura de los eventos que sucederán en el futuro. Cosas que harán que muchos se quieran rendir. Es por esto que Yeshua le dijo a Juan en su revelación, no escribas esto, no escribas estas cosas. Él ya le había dicho que escribiera las cosas que deben suceder en el futuro, pero de un momento a otro le dijo que no escribiera estas. ¿Por qué le dijo que no escribiera algunas de ellas? Porque Yeshua no quiere que sus siervos sepan la amargura de lo que se aproxima. Y es porque su gracia es suficiente. Su empoderamiento divino es suficiente para que podamos soportar esas cosas. Como Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre. Y Dios puede guardarnos en la palma de su mano. Él puede hacernos su segula. Su gracia es suficiente. Y no importa lo amargo que se pongan las cosas, usted será capacitado por la gracia de Dios para soportar lo que venga. Oh sí, os tomarán vuestra vida. Y sí, la persecución será tan increíble que será la persecución más grande que ha ocurrido en la historia. Pero no se concentre en eso. Concéntrese en la misión que se nos ha dado. Bueno, somos un reino de sacerdotes. Y debemos tomar este mensaje, el evangelio, y llevarlo a las cuatro esquinas del mundo. Debemos hacer nuestro trabajo como sus sacerdotes, sus representantes. Y cuando hacemos eso, Él nos ofrece el privilegio de reinar junto con Él. Él nos permitirá el sentarnos junto con Él en su trono. Y esa es la promesa que Él le da a una, a una de las que gila, a una de las congregaciones que se encuentran en Asia Menor.